El jurado ha determinado que la reina de los carnavales 2015 que organiza la comisión del barrio San Vicente sea para Angelina Oleto Angelina, felicitaciones, bueno, contamos contanos un poco, bueno, como viviste el momento Muy hermoso, la verdad que me encantó todo fue una experiencia muy linda porque es la primera vez y salir así me pone muy orgulloso, muy lindo ¿Siempre tenías ganas de participar o te surgió a última hora? Siempre me gustó y esta vez me llamaron y se surgió el momento y vine a participar ¿Tuviste alguna preparación, algunas charlas? No, la verdad que no todo así fácil, todo tranqui Bueno, decimos recién un poquito el hobby ¿Cómo viviste estos carnavales? Al margen de ser reina, ¿no? Sí, todo muy lindo aparte me hice amigas de muchas chicas aparte es el compañerismo eso son experiencias nuevas y es muy lindo Sí, como decía, ¿no? ¿Esto sirve, por qué no, para que el año que viene se incentive en otras compañeras, otra gente, no? Sí, es verdad eso muchas amigas mías no se animaban y por ahí el año que viene ahora con esto ¿Tenés una responsabilidad, digamos, muy importante el hecho de que seguramente tendrás que salir en este año a representar a Vicuña Maquena con los carnavales? Sí, sí, eso es lo que me esperaba El aplauso bien grande para la reina de los carnavales 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!